¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y Higgins, compañeros del clan Bien, quiero agradecer los mensajes que me van llegando, estaba un poco medio decaído por por lo que no voy a poder hacer mañana pero ya me subieron el ánimo ¿Por qué me subieron el ánimo? Porque miren miren, o sea que vamos a leer primero este mensaje de acá abajo vamos a leer primero este mensaje de acá abajo, este sí que nos dio clases sí que nos dio clases, él dice que se ha ganado, Dios mío, este man es millonario, tiene 30 mil de oro y nos dijo que gastar tanto oro es como irse al casino gracias amigo en realidad valoro mucho tu comentario me has abierto los ojos pero era de que me lo digas antes de empezar a jugar esto pero igual igual, igual este, vamos a ver este consejo ¿Eh? aquí WhatsApp vamos a darle un saludito a WhatsApp ¡Hey! ¡WhatsApp! y entonces él nos dijo que quedar en primero o en tercer lugar no salgan al instante esperen que se bajen la vida los demás para quedar en tercero o en primer lugar no salgan al instante dice a mí me ha funcionado me faltan dos arenas para ganar las mil fichas o sea que bien que bien que bien que bien pero el mensaje que nos acaba que nos acaba de caer Rafael vamos a seguir los dos ¿no? primero vamos a salir con el hack a ver cómo 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 nos va quizás no en este video pero quizás en el próximo sí sí si ganamos si ganamos vamos a salir con el hack este me gustó este mensaje me gustó porque se tomó todo el tiempo para escribirnos este amigo Rafael Hernández un abrazo no sé de dónde eres pero ya eres mi hermano amigo buen video pero en FFA se necesita mucha estrategia y paciencia sí yo me aloco sí yo voy a lo tonto me aguanto y la plena que no es como como dice de pronto por ahí un youtuber que solamente es de mancos o de los que se esconden no es de paciencia y estrategia así como conocer a los robots que manejas yo en eso sí no conozco también los robots entonces por eso los que están ganando obviamente tienen su robot lo manejan bien hay una ventaja no soy bueno en eso pero de 2.900 de oro que tenía he ganado como 200 de oro o sea no ha perdido no ha sido tan tonto como yo entonces por eso seguimos con él por eso llevo 11 de 20 o sea yo llevo 0 de 20 él no ha perdido nada entonces es alguien sabio desde mi punto de vista te sugiero que los módulos que hay los tienes que aprovechar al máximo me he dado cuenta que cuando usas el mosquito en cuanto en cuanto vuelas aplicas la paralización es que amigo me pongo nerviosa me pongo nerviosa mi persona y ahí le doy como tonto claro acepto eso cuando no debes no debes ser así porque en primer lugar el chorro que lanzan no tiene daño si tienen razón en segundo le das la de que el otro enemigo te la robe por eso que me roban todos o sea si me aloco lo que tiene razón es que me aloco tengo que ser más tranquilo yo saco al Fafnir primero que es el más débil después el Hover con Scorches que es el más malo por las armas a mediados de la partida el Mosquito y el Hawk y el Hover con Pulsar son los más buenos este muchacho tiene mucha sabiduría por Robaquil de eso se trata vamos hermano tú puedes claro que puedo esos Hover son los más balanceados rápidos esquivan los lanzallamas pero es que yo no puedo no puedo con eso esquivan los lanzallamas vaya detalle perturbador como diría el el pillo a ver esquivan los lanzallamas Scorches son los más castrosos esquivan los lanzallamas Scorches son los más castrosos domínalo claro es que yo voy a dominar yo voy a dominar eso o sea yo estoy decidido a bueno quizás no a conseguir las mil fichas que me agradaría salvo pero es que oro que tenga oro que se va para allá oro que tengas oro que se va para allá bueno nos vamos agradeciendo esos sabios consejos de los amigos que chévere tener unos subs que tengan esos comentarios que tengan esa mente abierta y para que vayan viendo el día domingo vamos a hablar sobre el tema de los de los FFA o sea todos contra todos esta modalidad que es la más extrema de todas porque el piso está lleno de lava y entonces calculas mal y ya te están comiendo la vida el error ¿no? y sobre todo dos robots que yo en mi vida manejé y los estoy tratando de dominar que son los Hover bueno ya un poco si he tenido un poquito de experiencia con el Nightingale y el y el otro robotsito el Mosquito y cuál es el otro robotsito y bueno ustedes saben que con el Fafnir soy un manco pero ya vamos haciendo un ojo de la cara el aprendizaje porque con esa lookita yo hubiera podido mejorar cualquiera de mis pilotos pero aprendiendo y si nos vamos a volver los reyes de la arena ya después no lo creo bueno si si lo creo si es que hay en la cual podamos ganar ahoritos y lo haremos bien ya después de haber hablado tanto ya como 6 minutos y algo más nos vamos a luchar así que yo no lo creo no lo creo Gracias. 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 ¿Qué es eso? 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 Gracias. 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 Gracias.